Hoy no El 29 de octubre, la iglesia celebra a San Dionisio de París. Dionisio quiere decir aquel que mantiene la fe en Dios. También llamado el apóstol de las Galias, el santo sin cabeza, o simplemente San Denis. Nació aproximadamente en el siglo III en Italia, descendiente de una de las más nobles familias de la ciudad de Atenas, Grecia. Nació ocho o nueve años después del nacimiento de Jesucristo, y sus padres le criaron y educaron cuidadosamente. Estudió en esta célebre ciudad, cuna de filósofos, científicos y pensadores, a donde concurrían de todas partes los mayores talentos. Cuentan que en Atenas, Dionisio observó aquel milagroso eclipse del sol que sucedió en la muerte de Jesucristo, en el mismo plenilunio. No ignoraba Dionisio, que estando la luna llena, sin mediar algún cuerpo sólido entre la tierra y el sol, necesariamente tenía que ser sobrenatural aquel eclipse. Instruido ya perfectamente en los misterios y en la doctrina de la religión, Dionisio fue bautizado y admitido en el número de aquellos discípulos que se distinguían más en sus estudios. Quedó gustosamente sorprendido cuando entendió que aquel milagroso eclipse, que tanto le había asombrado, había puntualmente sucedido en la muerte de nuestro Salvador. Ocurrió por este tiempo el destierro de San Juan Evangelista, que lo estaba padeciendo por la fe en la isla de Patmos. Inmediatamente le fue a visitar este santo. Y se tiene por cierto que durante su misión en Éfeso, y en las conversaciones particulares que tuvo con el amado evangelista, le dio el Señor a entender la necesidad que tenían de operarios apostólicos en las provincias más extendidas de la Europa, y que le inspiró el pensamiento de irse a ofrecer al Papa San Clemente para esta misión. San Dionisio tomó el camino de Roma, acompañado del presbítero rústico y del diácono Eleuterio, ambos fieles compañeros suyos en todos sus viajes y trabajos apostólicos. Fue recibido este santo por el Papa San Clemente, con aquella caridad que une el corazón de los hombres apostólicos, y le envió a las Galias, Francia, donde nominaba la idolatría. Dioniso llegó a Francia con seis compañeros con el fin de anunciar el Evangelio. Esa antigua tradición de todas las iglesias de Provenza que los santos misioneros se dirigieron primeramente en Arlés, donde ya había muchos cristianos bautizados por Sartrófimo. Amonestó con divina sabiduría sobre los dioses falsos, haciéndoles comprender la imposibilidad de muchos dioses. Explicó con tanta elevación y al mismo tiempo con tanta claridad las verdades más esenciales de esta religión, y muchos de sus oyentes le pidieron el bautismo. San Dionisio edificó en Francia algunas iglesias y fue martirizado en el año 117, junto con Rústico y Eleuterio, durante la persecución de Valeriano, según se cree en Montmartre, donde se eleva en la actualidad la ciudad de San Denis, lugar en el que fueron condenados a muerte por el gobernador de las Galias, Fasenino Cicino. Luego de preguntarles con fiereza si querían renegar a su fe, y así salvar su vida de los demás despiadados tormentos, respondió San Dioniso, en nombre de todos, que ni los tormentos más horribles ni la misma muerte serían capaces de aminorar la constancia de su fe. La réplica a esta respuesta fue una lluvia de azotes con ramales armados de puntas de acero, hasta que se recubrieron las entrañas y se despedazaron los cuerpos de los santos mártires. Al día siguiente, el 9 de octubre del año 117, pronunció sentencia al tirano de que Dionisio y sus compañeros fuesen degollados, lo que se ejecutó en el mismo día. Se le representa sosteniendo su cabeza, detalle del portal de la Virgen en la fachada occidental de la Catedral de Notre Dame, en París. Según las vidas de San Dionisio, escritas en la época carolingia, tras ser decapitado, Dionisio caminó seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo, atravesando Montmartre, por el camino que más tarde sería conocido como Calle de los Mártires. Al término de su trayecto, entregó su cabeza a una piadosa mujer descendiente de la nobleza romana, llamada Casulla. Y después se desplomó. En ese punto exacto, se edificó la célebre Basílica de San Denis en su honor. La ciudad se llama actualmente San Denis. Él es San Dionisio, obispo de París y mártir, y su fiesta se celebra el 9 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.